Para saber si dos fracciones son equivalentes, primero copiamos ambas fracciones, así, una al costado de la otra y multiplicamos en diagonal, 3 por 10 sería 30 que viene por acá y ahora la otra diagonal 15 por 2 que 30 también y como salieron iguales significa que sí, 10 quinceavos sí es equivalente a 2 tercios, no olvides que cuando acá salen diferentes pondríamos que no, pero en este caso sí son